Miedo, 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 Ya no sé si esto es realidad o ficción Para cantar sin hablar es mejor no cantar Prefiero el silencio a ser una cómplice más De esta mentira brutal, de esta trampa ancestral Caímos en las redes de esta farsa virtual Medios de papel, miedos de neón Sueños al contado, boludismo al por mayor Miedos para ser, sin medios no sos Yo no quiero estar en el medio sin amor Para intuir la verdad hay que caminar Todo se ve confuso detrás del cristal No basta solo con mirar, hay que ver más allá Detrás de cada sombra hay una sombra más Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Medio que me da miedo cuando el medio mete miedo Gracias.